Es un luchador que sus combates, todos los combates, los finaliza. Es un espectáculo ver a Joel Álvarez. Espectacular, sublime, increíble, fenomenal. Se acaban los adjetivos para Joel, el fenómeno Álvarez. Sí, lo hizo otra vez, lo hizo otra vez. Y van 22, 22 peleas ganadas, 22 peleas finalizadas. ¡Ojo a esta estadística! Cuidado con esta estadística. ¿Quién en el UFC tiene estos datos? Todo lo que ha ganado en su carrera, Joel Álvarez, ha sido siempre finalizando vía sumisiones, vía como hoy. Gracias a su furibundo golpeo, hago así, pero no ha sido con esto. Ha sido, ya sabéis, con la rodilla. Pero vamos por orden. Klose ha empezado a tirar golpes en los primeros segundos, más agresivo que Joel. Eso sí, se le veía intranquilo. Intranquilo porque estás tirando, pero sabes que te puede venir de vuelta en cualquier momento Joel Álvarez, que con mucha tranquilidad ha empezado a soltarse. Y en el momento que ha empezado a soltarse Joel, pues Dracar Klose ha dicho, soy Sarukian, no lo eres, Dracar Klose, no lo eres. Ha hecho lo que hizo Diakiese, tirar a Joel. Con relativa facilidad, como hizo Diakiese, pero no es solo tirar, luego tienes que controlar. Y ahí es cuando Joel, con relativa facilidad, siempre se está levantando, efectuando unas levantadas. 40, 50 segundos es lo que le cuesta seguramente, invirtiendo menos energía de la que Klose ha invertido para intentar controlarte. De vuelta arriba, cuando quedaban 2-3 minutos, Joel pues ha hecho lo que sabe hacer. Es un killer Joel Álvarez, con su largo alcance en esa división. Ha lanzado golpes, le ha entrado una mano izquierda a Klose, lo ha arrinconado contra reja. Y cuidado que aquí pasa muchas veces, cuando tú golpeas a alguien y se va contra reja, tú ves que está herido y te vas con todo. Esa rodilla que ha tirado Joel, normalmente muchos luchadores van con todo y ahí que voy. Él no, él ha controlado la situación, se ha acercado sutilmente a Klose y ha visto el momento ideal para levantar la rodilla izquierda. Que ha impactado en Klose y ahí ya estaba frito Klose. Ha cogido una guillotina, pero ya estaba ahí noqueado Dracar Klose. victoria por la vía rápida, con tranquilidad, ese es un factor que estamos viendo en Joel, con tranquilidad. Cuando ha visto contra reja al rival, herido, no ha ido a matar o morir, ha ido a seleccionar el golpe. Y el golpe era precisamente una rodilla en salto, la rodilla adelantada, la rodilla izquierda. Genial, fenomenal, una vez más el fenómeno, ganando y postulándose como pelea principal en un evento en España. Esto es muy interesante y ya me lo dijo Contreras Legaspi, que Topuria esté tan arriba es una pequeña gran dificultad para traer un evento a España. Porque ha de ser un evento numerado, un evento importante y porque pasa lo que pasa. Pero Joel Álvarez, ganando como está ganando, y esto ya es, vamos, esta es la última, la última de muchas, ya se postula como posible, posible protagonista principal en una Five Night. Ya no estamos hablando de un evento numerado, una Five Night en la cual tú ya puedes meter el horario europeo sin ningún tipo de problemas. Tú puedes irte a las 10 de la noche por la tarde. Así que Joel Álvarez, encabezando una Five Night en España, peleando contra alguien en el peso ligero, esa puede ser una cartelera principal, un evento principal, en el posible, posible evento del UFC en España en el 2025. No sé qué opináis, pero yo lo veo muy factible porque además es un luchador que sus combates, todos los combates, los finaliza. Es un espectáculo ver a Joel Álvarez. Y con esta buena noticia me despido, ya os digo a la gente que me seguís habitualmente, que esta semana os va a gustar, os ha gustado esta victoria de Joel, pues vamos a poner una carta más sobre la mesa para endulzar la Navidad a la gente porque os gustan los retos y los golpes, ¿verdad? Pues mañana, lunes, me voy a medir a Eduardo Riego, el reto del centro del octágono. Mañana lunes sí me recupero a tiempo, el martes lo edito y lo veis, y si no, pues el miércoles. De todas formas, ya os felicito a las Navidades por si acaso. Esta semana me vais a ver haciendo lo que pueda. ¡Suscríbete al canal!